Hola, apasionados de la moda y la costura, bienvenidos a este nuevo espacio donde todo es empezar y nunca es tarde para aprender, porque el aprendizaje no tiene edad. Mi nombre es Raquel Guaita, para quienes no me conozcan, soy modista, maestra de patronaje corti-confección y estás en la Escuela de Costura Costur Moda. Hoy vamos a aprender el tema más importante para aprender a hacer nuestras prendas a medida, a tu cuerpo. Si quieres aprender con nosotros, no te olvides de suscribirte para que no te pierdas ningún videotutorial. Para que te queden bien las prendas a medida para ti o para tu cliente, es importante saber tomar bien las medidas. En esta clase vamos a aprender a ello. Para saber tomar las medidas, vamos a diferenciar tres clases de medidas. Las medidas de contorno, medidas de largo y medidas de ancho. Las medidas de contorno son todo lo que se le toma a la persona en forma, todo alrededor, como son contorno de cuello, contorno de busto, contorno de cintura, contorno de cadera, contorno de brazo, contorno de muñeca, que son las más importantes. Y luego tenemos las medidas de largo. Las medidas de largo son las que se toman hacia abajo, en forma vertical. Tenemos el largo de talle de la espalda, largo de talle de la espalda, largo de cadera, largo de busto, bajo busto y talle delantero. Largo de la falda y largo del pantalón. Y por último tenemos las medidas de ancho. Las medidas de ancho son las que se toman en forma horizontal. Ancho de hombro, separación de busto y ancho de espalda. Teniendo claro las tres formas de medir, vamos a proceder a tomar en una persona para que lo veamos cómo nos queda. Bueno, ahora vamos a empezar a ver, para ver cómo se toma en el cuerpo de la persona. Para ello tengo a nuestra modelo aquí, Marianela, que nos va a acompañar en esta clase. ¿Vale? Lo primero que vamos a hacer es coger una cinta elástica para localizar la cintura. A partir de la cintura vamos a encontrar varias medidas. Por eso es muy importante buscar la cintura. Para ello, coloco la cinta elástica. En este caso se ve claramente la parte más estrecha. Y si no encuentro, busco el ombligo. Y donde por encima del ombligo, donde cae la cinta, ahí lo vamos a colocar. ¿Vale? Cuando ya hay barriga, esto no se encuentra, no se localiza. Cuando ya empezamos a tener barriga. ¿Vale? Una vez localizado lo que es la cintura, procedemos a tomar las medidas. Primero, como le hemos dicho, medidas de contorno. Contorno de cuello vamos a tomar alrededor. Y aquí justo, ustedes lo ven aquí, que siempre todo el mundo tenemos aquí en V. Al final, en V, vamos a colocar el cuello. No así redondo porque quedaría muy ajustado. Entonces, coloco la cinta en V. Siguiente medida, contorno de busto. Tomaremos la cinta métrica hacia atrás. Vamos a tomar en forma que esto nos quede recto. No que quede esto así porque a veces nos equivocamos y cae así. En forma recta. ¿Vale? Y cojo la cinta métrica, me pongo al costado, metiendo un dedito por aquí, por la parte más saliente del busto, vamos a colocar. Ni que quede preto, ni que quede flojo. La medida justa. Para ello, digo, siempre trabajaremos, buscaremos en números pares. Porque tenemos que dividir para cuatro para que sea más fácil. Digo, en este caso, digo, estoy noventa y cuatro. Si yo aprieto más para noventa y dos, ya lo estamos ajustando al busto. No. Entonces, tengo noventa y cuatro. Digo, noventa y seis, ya empieza a soltar. Entonces, medida justa, que metiendo el dedo y que no caiga la cinta métrica. ¿Vale? Contorno de cintura. Vamos a ir a la cinta donde está la cintura. Lo mismo. Ahora mismo estamos tomando medida justa. No vamos a dar. Ya después añadiremos lo que es la amplitud. Mido y ajusto. Muevo. Si se mueve, esa es la medida. Si no se mueve, digo, voy a ajustar un poquito más. Si ya no se mueve, digo, no, está ajustado. Entonces, en este caso, digo, así, muevo, se ajusta. Sí, esa es la medida. ¿Hago más flojo? Digo, no, ya esto está muy flojo. Medida justa, exacto en la cintura. Contorno de cadera. El contorno de cadera vamos a localizar en la parte más saliente de nuestro costado y por detrás en la parte más saliente del glúteo. Así recto. ¿Vale? Me voy al costado y me coloco aquí metido. Medida justa, exacta. Normalmente, por lo general, a la clienta no se le mueve. Ahora, porque estamos explicando, pero yo soy la que me debo mover para tomar las medidas. ¿Vale? Pero en esto, como es una clase, pues vamos a tener que moverle como un trompo. ¿Vale? Entonces, ahora ya tenemos la siguiente medida, contorno de abdomen. Contorno de abdomen, en este caso no lo tomaremos porque no hay barriguita. Cuando hay barriga, sí que tenemos que tomar el abdomen para tener en cuenta eso. Así que vamos al contorno de brazo. Contorno de brazo, en la parte más cerca de la axila que baja el brazo, colocamos igual, meto un dedo y medida justa. Contorno de muñeca en la parte de abajo. Aquí. Ajustado, metido un dedo, contorno de muñeca. Ahora pasamos a las medidas de largo. El largo, esta medida es muy importante tomar bien porque a partir de esta medida de talle de espalda, largo de espalda, es donde empezamos a dividir nuestro cuerpo. Para ello voy a buscar el hueso donde comienza la columna aquí. Aquí, si no tuviera, si tuviéramos una cadena puesta, donde cae la cadena, el collar, ahí lo vamos a poner. Y si tampoco tuviéramos claro dónde, voy a decir, por favor, para atrás la cabeza, donde forme el pliegue, al poner atrás la cabeza, ahí vamos a colocar la cinta métrica. Y justo hasta la cinta de la cintura. Este es talle de la espalda. Largo de talle de espalda. Ahora vamos a la parte de adelante. Vamos a tomar el largo de altura de busto. Partimos desde la unión del cuello con el hombro, cojo, pongo el dedo aquí y ahí voy a colocar la cinta métrica. Justo hasta la parte más saliente del busto sería altura de busto o hasta el pezón. Bajo busto, justo donde comienza, donde termina el busto. Y largo de talle delantero suelto y hasta la cinta. Aquí. Esta sería talle delantero. Estas tres medidas tomamos, tomo de una sola vez. Una altura de busto, bajo busto y talle delantero. Para el talle delantero no hay que hacer así, que quede recto. Talle delantero. Luego tenemos altura de cadera, desde la cinta elástica hasta la parte más saliente del costado. Aquí. En este caso es una medida estándar de 20-23 centímetros, altura de cadera. El largo de la falda tomo igual, por el costado. Siempre los largos vamos a tomar desde la cintura. Largo de falda hasta por encima de la rodilla. Ya el largo que queramos. Para nuestra base será por encima de la rodilla. Largo de pantalón hasta el suelo. ¿Vale? Y el largo de manga. Para tomar el largo de manga vamos a poner no hacia la cintura, sino aquí. Colocamos la cinta justo donde empieza el hombro. Pasando por el codo y donde termina del nudo, un centímetro hacia abajo. Largo de manga. Pues ya tenemos las medidas de largo y por último nos quedan las medidas de ancho. Las medidas de ancho son ancho de espalda. Vamos a tomar la unión. El ancho de espalda se tomará desde la unión del brazo con el cuerpo. Metiendo, cojo y coloco. Aquí, ya lo estamos viendo en la unión. De brazo a brazo. Ancho de espalda. Gracias. Ancho de hombro. Vamos a colocar. Igual pongo, busco el dedo, coloco aquí. Y colocamos hasta donde termina el hombro. Donde termina el hombro y empieza aquí. Justo ya lo estamos viendo. Suele ser de 13 a 14 centímetros. Y tenemos separación de busto. Para la separación de busto, busco la parte más saliente de pezón a pezón. En forma horizontal. Lo que mida aquí. Pues esas son las medidas principales que vamos a tomar para hacer nuestros patrones. Luego ya tendremos algunas medidas auxiliares. Pero eso lo haremos dependiendo de la talla o del modelo que vayamos a hacer. Pero con estas medidas, suficiente para que nos quede bien nuestro patrón. Así que no se olviden de seguirnos, de suscribirse, seguirnos en las redes sociales. Y nos vemos en nuestra próxima clase. Bye. Adiós.